Más, ¿qué es eso? Más, ¿qué es eso? ¡Más! Así es como ustedes hacen enojar a una madre asiática Buenos días Buenos días, amigos Ya es el siguiente día y estamos aquí esperando el nuevo Hay que tomar el número 3 para ir a Aventura Esa es la última parada Les quiero mostrar el hotel y solo tenemos que cruzar para la parada Y atrás mío está el Bayside Según Google nos dice que llegamos una hora después porque hace muchas paradas y en cambio si es en Uber duramos como unos 25 minutos, pero bueno, vamos a ver qué tal este bus Y amigos, llegamos aquí a Cheesecake Factory Esta va a ser nuestro desayuno almuerzo Michael, ¿qué pediste? Michael pidió el tomato basil Michael pidió el tomato basil pasta Yo pedí Parmesan chicken Y mi mamá pidió un white chicken chili Vamos a ver qué tal Es que ella quería arroz entonces pedí este pero vamos a tener que cambiar porque pues el pollo va a estar un poco picante eso fue lo que nos dijeron entonces vamos a intercambiar y ya son como la una de la tarde o sea, va a ser nuestro desayuno porque duramos una hora y 20 minutos en ese bus desde donde nuestro hotel hasta el mall hasta Aventura mall y ya hemos llegado y yo según yo había un food store en los malls pero parece que no hay entonces es como los restaurantes como les da la gana así es donde están entonces uno tiene que ir a buscarlos Mi hermano en serio está asustado está obsesionado con muchas canciones reggaetoneras con rap también con Bad Bunny somos Team Bad Bunny Chocla es Team Bad Bunny Chocla Great, thank you También Ines ha llegado nuestra comida está muy picante la delicia está rico Michael bueno y amigos ya salimos del mall del Aventura Mall y ahorita estamos caminando en este lugar que no sé como se llama pero pues bueno ya les diré la ubicación y todo el resto pero ya terminamos de comprar Hoya ¡Hoya! Bueno muy bien ya les digo pero les voy a mostrar que restaurante es aquí está el Gran Inca que es cocina peruano también había un restaurante que se llama Bobino y también había un restaurante de el Medio Oriente y también un restaurante que es Outback Stickhouse que también es de carne que nosotros ya lo comimos también ya lo probamos de hecho que en Costa Rica también hay uno y pues he visto que también hay spas y hay como un lugar para las bicicletas vean y ahorita vamos camino a el restaurante que mi mamá quiere ir que es de Hot Pot Hot Mama Kitchen Bueno amigos este restaurante se llama Hot Mama Kitchen lo buscamos en Google Maps porque mi mamá quería comer Hot Pot que es básicamente una olla en donde le ponemos bueno se pone algún tipo de sopa y ahí le pones todos los alimentos que quieras ya sea vegetales carne pescado todo tipo y del cual unos minutos se va a hervir y se puede comer es como el video que hice el blog que hice con mis padres cuando estamos sonando tipo Hot Pot bueno entonces 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 separa significa en 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 dichos ticos significa como este como aburrido como nada que ver nada que ver como ay no puedo pensar va es que mi hermano dice que China separa entonces está buscando una traducción de separa de bueno separa en chino para traducirse a mi madre bueno amigos entonces no se descubrimos este restaurante por medio de Google Maps y Yelp y vi que habían buenos reviews entonces venimos a probarlo porque mi madre quería venir a probar comida china bueno vean y bueno entonces ya el Uber nos dejó entramos y teníamos que esperar media hora por eso fue que fuimos a darnos una vueltita y volvimos porque hay demasiada gente en espera pero bueno vamos a ver que tal no porque Michael te uniste Michael chin in chin in te uniste está feliz vamos a pedir es nuestra sopa de pollo ya está nuestra sopa de pollo es nuestra salsita echamos cebollín culantro un olla eh salsa de una choquilla de maní y de soya Michael ya lo comiste? y amigos volvemos a pedir más vean le ha gustado? de manito arriba haga si un baile de likes ma tiene que hacer el baile de likes hagalo ma 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 que es eso? ma que es eso? ma que es eso? no lo pongo ahí ma que es eso? no lo pongo no lo pongo no lo pongo no lo pongo ah y tan yo creo que es pescado yo te lo pongo yo te lo pongo no lo pongo como y tal como y tal como y tal así es como así es como se pide amigos en el mercado sí, ponlo he la ya está acaba de ponerlo no lo pongo ya tonto no lo puedo sacar vamos a probarlo bien tiene como camaro en program vale tiene como camaro en trampa le parece Dimpleo Es muy rico Ahora sí, todo se fue Ma, échalo todo Amigos, nos hemos dado cuenta Bueno, acaba de preguntarle a la mesa Era porque hubo cierto problema Entonces lo que sucede es que ellos cobran Por hot pot, o sea, por cada vez Por cada uno de estos Entonces ustedes piden todo lo que quieran Y solo pagan esta cosa En la casita, que cuesta 29.99 dólares Para eso hay que también inscribirle Los impuestos y también el servicio Pero sí, en verdad está súper bien De lo que nos dimos cuenta Hemos aprendido algo nuevo el día de hoy ¿Está feliz? ¿Está feliz? Michael no quiere ser esa pareja ¿Es Unicel? Ah, sí Hola amigos, hemos arribado a nuestro hotel Luz, por favor Mi mamá me llama loca, tío Bueno amigos Amigos Dice que mi hermana va a ser el culpable Mi mamá me llama loca, que tenga olor a patas Por mi hermano ¡Así hu! ¡Así hu! ¿Es Así o malas patas de Michael? ¿Es así? ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Tapéjú! 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 ¡Somás! ¡Dad! ¡Búdi! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ai! 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 ¡Estás triste porque nadie te vio! ¿Por qué? ¡Busy! ¡Ai! ¡Amigos! Una de ustedes, de mis suscriptoras, es Asiática y creen que mi hermano es guapo ¿Están viendo mis pies? No, 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 no. No aceptaron sus tips porque seguro es muy poquitos. ¿Usted no puso tips? Sí, no puso tips. ¿Mamá quiere oler mis pies? Ya. No, no, chiqui. Mimi, tu sensualidad. ¡Au, mamá! ¡Au! ¡Au, me duele! Me duele un poco la garganta. Me estoy enfermando. Lo que les estaba diciendo es que si creen que mi hermano es guapo o algo así, mándenle algún mensajito si sos una mujer y pues mándenle un mensajito nada más a mi hermano en Instagram para ver qué tal, para ver si logro unir dos almas gemelas. Bueno, y el saludo para el día de hoy va a ser para Vane.1999 que es LV. Ya está su Instagram aquí en pantalla. Muchas gracias, amiga. Sos una hermosa, de verdad. Y el siguiente saludo va a ser para Sarai Molina, amiga bella, hermosa. Muchas gracias por seguirme y por apoyarme. Y muchas gracias por tu mensajito en Snapchat. Bueno, amigos, les quiero contar que ya acabamos de llegar a nuestro hotel después de comer ese buffet. Y les quiero comentar que, como les dije y ya saben, que es un buffet all you can eat. O sea, es un buffet, bueno, ¿qué estoy diciendo? Es un hot pot tipo buffet all you can eat. Solamente que ellos te dan como un menú y ustedes ahí eligen como cuántas bandejas quieren de esto, cuántos platos quieren de tal, tal, tal cosa, ellos te lo dan. Y también te incluyen el postre, como ustedes acaban de ver. Entonces, lo malo es que la salonera ni nos dijo que era así. Y yo creo que era rusa, entonces no se lo entendía muy bien. Pero, o sea, al menos informarnos un poco acerca de cómo funciona el sistema del cual no nos dijo. Entonces, no sé, nos sentimos como, ¿por qué no nos dijo? Pero igual, es nuestro error por no leer el sistema del restaurante y así. Pero bueno, amigos, ya ahorita vamos a ir al supermercado a un CVS Pharmacy que queda al frente de nuestro hotel. Y pues... Ma, usted cuando camina puede no hacer ruido con sus chanclas. Ma, 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 ¿me puede hacer un favor? Ma. No se puede. Ma. Así es como ustedes hacen enojar a una madre asiática. Ma. 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 Mami. Ma. Vea. Ma, vea. Vea. Vea, ma. Vea mis ojos cristales. ¿Qué guisa? Porque pues lo que me gusta de hacer vlogs es demostrarles cómo es mi día a día durante los viajes y también para luego rebobinar todos los videos año tras año tras año. Porque luego yo estaba viendo vlogs del cual fueron hace, bueno, año o antepasado. Sí, año o antepasado en Houston. O sea, amigos, no vayan a ver esos videos. De verdad, no los vean porque me dan así a pena. Yo es como, qué terrible estaba vloggeando. Qué terrible edito los videos. Pero bueno, de ahí se aprende, amigos. O sea, hay una retroalimentación de todos ustedes. Y pues también de mí al volver a ver los videos. Yo, ¿qué es esta? Mi ersch. No. Bye. Chao. Voy. Bye. Y amigos, ya volvimos en el supermercado. Y bueno, soy la chequi del futuro. Otra vez en la chequi del pasado. Muchas gracias por ver este video. Los quiero demasiado. Ustedes lo saben. Y ya saben, amigos, no estén tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque he vivido solo una. Que vida solo hay una. Chao.